Este domingo 30 de abril, rudos contratécnicos se enfrentarán en el ring de la Arena México en una función especial con motivo de la celebración del Día del Niño. Esta función va a ser muy especial para los niños simplemente porque va a haber una lucha de chaparritos y pues yo te puedo asegurar que este 30 de abril nosotros vamos a ser los mejores, vamos a hacer lo posible para hacer esta función algo especial para ellos. El Consejo Mundial de Lucha Libre tiene preparada varias sorpresas para festejar a los más pequeños. Además, los asistentes a esta función podrán convivir y tomarse fotos con los luchadores. Pero voy a hacer todo lo posible para que esta lucha salga bien, para que esta lucha a toda la afición de la Arena México, a toda la afición del Consejo Mundial salga contenta porque ellos van a ser los únicos ganadores de esta función. El encuentro especial de microestrellas tendrá lugar este domingo en punto de las 5 de la tarde en la Arena México. Este 30 de abril van a ver cómo los vamos a humillar y vamos a trapear todo el centro del ring junto con este pasarela y los vamos a meter a corretear para que no tengan miedo y los vamos a humillar aquí delante de toda la gente de todo el año. Con información de Gilberto Escobar y Diana Mendoza e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.